Hoy es de noche, vamos a probar la comida callejera nocturna Con todo menos miedo Oye, que saltora, que saltora ¡Qué textura, tío! Mira esto, parece el laboratorio de Breaking Bad Esto levanta un muerto Muy buenas, guapetones, ¿qué pasa? ¿qué tal? ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Azumar y Mario ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a comer comida callejera Pero espérate, espérate, espérate Ya estuvimos aquí, nos encontramos ahora mismo, amigos En Alameda Chabuca Granda Pero justo llegamos aquí antes de la pandemia Y ahora nos encontramos Pues con esto ya un poco pasadito y tal Y resulta que hoy es de noche Vamos a probar la comida callejera nocturna ¡Guau! Pues eso, amigos, yo creo que ya va siendo la hora del bitute, ¿vale? Para vuestra información, quien no lo sepa Chabuca Granda era una artista, una cantante conocida Muy exitosa de acá del Perú Y justo pues han hecho esta placita Donde ponen algunas carretillitas Donde puedes probar ahí la sazón peruana Nosotros ya habiendo conocido bastante este maravilloso país En términos gastronómicos Pues justo aquí nos encontramos Y vamos a probar como realmente es la comida callejera ¿Ya sirve, Mario? ¿Nos vamos a comer? ¡Claro! ¡Claro, pe! Ahora sí, amigos, deja tu manito arriba, suscríbete Y nos vamos a jamear Un besito, un besito para despassarte por ahí ¡Mano, mano, madre, madre! ¡Ah! ¡Kevin! ¡Samir! ¡Yuri! ¡Samir! ¡Mario! ¡Oh! ¡Samir! ¡Oh! ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¡Él es asesito a Bolivia! ¿Yo quién soy? ¿Qué estás haciendo por acá, ah? Pues nada, amigos, estamos aquí con Mario, estamos grabando un video Porque es la primera vez que venimos aquí a probar la comida callejera nocturna No, mano, vamos a enseñarle los real points, mano, pues, metete a tu real bajada, mano Porque yo no creo que conozcas así lo más secreto, pe, los reales guarí, que pensé yo no lloro ¡Claro, pe! ¡Paso, va! La tía sin sueño, mano, te voy a llevar donde la tía sin sueño, donde te venden las reales bajadas, mano, así que vamos, pe! Pero este lugar, ¿hay choros o...? ¡Noooo! ¡Tranquilo, mano, tú tranquilo, hermano! ¡Buenas, pues, ahora sí, amigos, estamos aquí con nuestros patas y nos vamos a jamear! Vale, Samir, coméntame un poquito qué me recomiendas que prueben en Chapuca Grande Mira, mano, en este tour gastronómico que vamos a tener el día de hoy, te voy a llevar donde mi tía Armene Gilda, que venden los reales anticuchos, ¿sabas? ¡Sí, sí, sí! Con la sazón peruana, ¿no? Obviamente, la sazón peruana es la que es, mano, así que... La de la calle, la mejor, ¿no? Papi, la de la calle es la mejor, los montes en el restaurante no tienes esa sazón, ese cariño, ese gusto a mano sucia, ¿no? ¡Claro! Hola, buenas noches, ¿qué tal? Venimos a probar un poquito la sazón tuya Cucho, mira los anticuchos, ¿eh? Se puede pagar aquí con yape, ¿vale? Se puede pagar con yape y con plin Acá te dan tu degustación gratis, papi, para que te peguen ¿Qué tal, pancita, mano? ¿Cómo lo ves? Estás saludadito, bien sazonada, ¿no? ¿Te quieres quedar acá o quieres llevar tu puesto? Está rico, está rico, ¿eh? Claro, nos quedamos acá, nos quedamos acá ¡Señor! ¿Tienen anticucho? ¡Carrón con leche! ¡Caballera, ya! ¿Esto está rico? ¡Riquísimo! Esto está espectacular, ¿no? ¡Claro, caballera! ¿A qué hora viene usted aquí? ¡A las 4! ¿Y a qué hora termina? ¡A las 10! ¡A las 10! ¡Sí, mi tía es bravo! Acá la señora ya sabe cómo es la nota, señor, bien servido, ¿ya? Mira ¿Qué precio tiene esto, señorito? 15 soles ¡15 soles! Ah, pero esta pinta es paz, ¿eh? Papi, hay como 3 kilos, ¿eh? Después de eso, tu baño va a decir perdón Mira el sastón, ¿eh, amigos? A ver, métete el palo a la boca ¡Ahhh! ¡No! ¡Dios! ¡Ah, carapé, muchacho! ¿Qué tal? ¿Buenazo, sí o no? ¡Buenazo! ¿Tú qué andas? ¿Tú qué andas, flaco, Gustavo? A ver, a ver ¡Ja, ja, ja! Ya te iba así, mira, no hay gracia No me quiero pegar Mira, fija Mira que choclito tiernito, ¿eh, bario? ¿Qué tal? A ver, métele dientes ¡Hala! Me siento en la sierra Está jugosito, ¿no? Está jugosito Sí, mano, está buenazo Este platito también por 15 soles te viene esta mollejita ¿Esto es mollejita, verdad? ¡Pancita! La mollejita Te voy a enseñar la molleja, ven para acá La mollejita es la de acá, mano Es para acá, ¿no? Es mollejita, ¿ves? Mano, tú solo... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Buenasito, buenasito Buenas público, tío Buenas público ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está buena, tú! ¡Qué buena sazón! Sí Me ha forzado el día de hoy como para nosotros, a la firme, ¿eh? ¿La abuela de Yori? Nos ha servido bien, ¿eh? Sí ¡Bien taipa, bien taipa! ¡Bien taipa! ¡Bien taipa! ¡Bien taipa! ¿Qué quieres comer ahorita? ¿Qué se te antoja? Más saladito ¿Más saladito? ¿Mmm? ¿Qué quieres? Dime, yo te llevo a cualquier lado ¿Butifarra? ¿Tienes una botifarra? ¿Firme? Dile, perdón, la tía, la tía sin sueño, doña Pelos Que vende así las reales botifarras ¿Vam? En la que viene con este... ¡Sí! ¡Ya van, señor! ¡Vamos! ¡Bien, amigos! Nos encontramos ahora mismo en una carretillita de botifarras Que también, mira, botifarra por diez luquitas Por diez luquitas te cuesta la botifarra ¿Qué es champú? El champú es como una más... Lo que te ponen en la ducha No, no, no Es una... Es una masamorra de aquí del norte Ah, ¿pero salado? ¿Salado? Es dulcecita, es más dulcecita, ¿no? Sí, 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 es dulce Es dulce, es dulce Tenemos pancho, chicha y café ¿Qué es pancho? ¿Qué es pancho? ¿Qué es pancho? Vamos a pedir una botifarra ¿Vamos a pedir una botifarra? Porque yo no la he probado Yo tampoco Y el champú, tío Para pasarla Yo creo que el champú es buena Ya, para bajarla Sí, 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 sí Vamos a pedir una botifarra Una botifarra y un champú ¿Qué es el champú? ¿De dónde proviene? Este es el champú del UNEDE Mira, lleva agua lábana, bote, membrillo, piña y balzato ¡Ah, ya! Saludable, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando acá, maestro? Este es de mi señora, ya está del año 2000 Este es de mi señora, ya está del año 2000 Oye, mira qué pinta tiene Esto es la botifarra, ¿no? Sí, cebollita También, todo, todo Con la salsera criolla, ¿no? Sí, este es el menjuje ¿A qué le has echado? ¿Qué salsa de estas? Este es el adrezo Este tiene un preparado que es un secreto Ah, es el secreto de la casa 10 soles, ¿no? 10 soles Mira esto, mira esto, Mario Mira qué pinta, chaval Vamos a probar botifarra por primera vez, ¿eh, Mario? Sí, es la primera ¿Es la primera vez? ¡Uy! Puta Guau, Mario Está muy bueno, ¿no? Prueba esto, está espectacular Tiene una sazón fuerte, un poquito fuerte de la froncita esta, ¿verdad? ¡Guau! Del pan está suficiente O sea, aquí pinta, ¿eh? Sí Guérdemela ¿Qué parece? ¿Qué? Ya explico, ¿no? Bueno, qué bueno, ¿eh? ¿Qué? A ver, a ver, a ver Vamos a darle con todo Con todo menos miedo ¿Qué? Un aplauso para el señor Un aplauso Un crack Un crack, maestro, ¿eh? Benito, Benito Mutiparra, Benito No se olviden Mutiparra, Benito, aquí, en Chabuca Justo al lado de la rosa El champú limeño El champú limeño El champú limeño Es un clásico Es un postre clásico acá en Lima Qué raro, tío Uy, eso viene de antaño, te diré, ¿eh? Mira, fíjate Qué textura, tío ¿Te conoces como el arroz ambito? Un poco más espesito, ¿no? Más espeso, más espeso Tiene manzana, membrillo, piña, moche y guanábana Uy, tío, la guanábana es buenaza Vamos a probarlo A ver Qué bueno, buenazo, tío Mira, yo no soy muy fan del membrillo, ¿eh? Pero está ¿Qué tal? Está bueno, ¿verdad? Está muy rico, la verdad Un toque de canela Es perfecto para bajar la hamburguesita, ¿no? Para bajar la multifarra, ¿eh? Sí, es un postrecito Así calentito, para el frío que está haciendo ahora mismo en Lima Requecheche, hermano Venga, donde el señor Benito El señor Benito acá es un champú Gracias ¿Qué tal hasta ahorita el tour gastronómico? De momento bien, de momento estamos caminando bien ¿10 de 10? Sí, 10 de 10, 10 de 10 Aquí, de noche, hace fresquito Sí, está calentito Pero a mí ahora me apetece algo más dulcito, ¿no? Algo dulcecito La otra vez que estuvimos acá Había picarones, arroz con leche, arroz ambito Acá hay de todo, mano Acá en Chabuca vas a encontrar de todo Te voy a llevar donde mi tía, mi tía Petronila Que vende los reales picarones Picarones caballero, picarones Vale, amigos Pues ahora mismo nos encontramos aquí En el point de los picarones, ¿no? Sí, los reales picarones, ¿no? ¿Qué tal, sillito? ¿Cómo está? Buenas noches caballero Esto huele rico desde acá, ¿eh? ¿Qué precio tiene? O sea, ¿vienen 5 picarones por cuánto? Vienen 4 picarones por 5 solos 4 picarones por 5 lucas, oye Sí Buenazo, buenazo Nada mal, nada mal No te vas a arrepentir, mi tía prepara los reales picarones, ¿ah? Oye, esto es un arte, ¿no? Esto es un arte, hay que tener aquí talento, ¿verdad? ¿Tú sabes hacer picarones? Yo no, ya lo intenté una vez y nada Yo una vez quise hacer y se me quemaron los picarones Seño, ¿cuántos años lleva usted haciendo acá los picarones? 8 años Somos mamita y la tía Paula Ah, mira, mira, aquí está la mamita Primero empezamos en la Plaza Italia De ahí el doctor Andrade hizo un concurso Ella ganó el concurso de los picarones y de ahí está tarde Ahora son 23 años que se está participando acá 23 años, güey, 23 años, hermano Qué experiencia de sazón de llevar felicidad a los paladares de los peruanos Gracias ¡Hala! Bueno, mira, mira esto, locos Picaroncitos Ay, que me quemo Está calientito, esto se pone calientito Mira, mira, mira con la miel, Mario Esto se hace así, mira Todicito para ti Échale más mielcita Mi loro quiere un poco de picarón Dame, dame, dame Qué rico Comparte, comparte Buenazo, buenazo Invita a la gente, ¿qué pasa? Ahora sí, Samir, ¿qué hacemos? Vamos por más flipantes aventuras Porque yo he visto por ahí que también ahí está arroz con leche De San Vito y Mazamorra Morada Vamos allá ¿Quieres ir? Haz por ello, tío Vámonos por ello ¡Vámonos por allá! ¡Vámonos la que estamos! Ya escúchame, cállate, me escucho hermano Acá, hermano, tú querías tu arroz en Vito, tu arroz por hecho Mazamorra Morada Mano, acá donde mi tía, hermano Pero yo tengo una cosa, yo tengo una cosa, vale Yo conozco esto, yo ya lo he probado alguna vez Pero yo tengo una duda ¿Hay alguien que no le guste el combinado completo? No creo, yo creo que a todo el mundo le gusta, a todo el mundo le encanta Y si no le gusta, no es peruano ¿Qué tal, cómo está? Venimos a probar su sazón dulzona ¿Me puedes decir, por favor, qué es lo que lleva el arroz Sambito? Tiene chancata, tiene pecanas, tiene coco y la pasta es incluida Y esto se toma todo combinado, ¿no? Como tú desees, Sambito con morada, los dos arroces Yo como soy peruano de corazón, peruano de nacimiento, casi Quiero combinado Asubare, mira, mira, miren esto, amigos Esto es un espectáculo, ¿lo ves? Esto de arriba es coco, ¿no? Coco y paso ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Te encantó? Vaya explosión A mí me gusta mucho el arroz con leche como lo hacemos allí en España Pero aquí le ponen pasas Y también le ponen leche condensada, creo Claro, por eso está más dulce Me cago con esta, ¿eh? ¡Espectacular, bro! ¡Qué rico, papi! ¿Qué? Porque lleva pasas Y a mí las palas no me gustan Ah, ya, por eso Por lo demás, claro, buenísimo Os comento una cosa, amigos, también Toda esta bulla que se está escuchando son los cómicos ambulantes, ¿vale? Que es algo muy tradicional venirte aquí, pasearte aquí Pues a lo mejor el sábado, el dominguito Con los niños, con tus patas, con tus causas Pasearte por aquí, comerte una mazamorrita morada Unos picaroncitos, unos anticuchitos Y entretenerte viendo a los cómicos ambulantes Vale, Samir, pues mira Ya hemos comido un poquito, pero yo ya tengo el estomago Y peruano Ya eres peruano, neto Normalmente soy más desaladito Pero hoy me apetece algo más dulcecito ¿Qué podemos encontrar por aquí? Yo te puedo recomendar en estos momentos Tal vez un churro ¿Quién me ha llamado? ¿Quién me ha llamado? No, no ¿Quieres, no sé, por ahí un suspiro a la limeña? ¿Todo, todo, todo? ¿Quieres? Quiero probarlo, quiero probarlo también Que esta gente que está detrás de la pantalla sepa Lo que pueden encontrar aquí en Chabuca Granda Y lo que pueden encontrar probando comida callejera nocturna en Lima Uy, la comida callejera nocturna en Lima es la mejor del mundo No se van a arrepentir, un sabor espectacular que vas a decir Perú, te amo Ya, mira, mi queridísimo Kevin Gigi, mira Acá, el día de hoy, tenemos lo que es el suspiro a la limeña Vale, no hemos comido suspiro a la limeña Aquí, ¿eh? Es la primera vez ¿Es la primera vez? Sí No, te va a encantar, ¿ah? Esto de acá es los churros Churrasos, ¿ah? Y después tenemos esto de acá ¿Qué es esto? Es el charlot El charlot Una cosa espectacular Conocida en el barrio como la carlota La carlota Esto es como una gelatina Esto parece flavor Es gelatina con leche batida Sí ¿Has probado alguna vez? No, nada Ahorita vas a probar entonces Empezamos primero con el suspiro a la limeña Vamos a hacer tu expresión Uy, uy, uy Mira, 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 que rico Con ese nieve, ¿ah? Mira, tío Sí Mira, chaval Ahorita ¿Qué tal? ¿Qué tal, mano? ¿Te gustó? Uy, la nata, tío Es nata, ¿no? Sí Sí Oye, la combinación es La combinación acá es extraordinaria Yo no te veo en mi barrio, ¿eh? Uy, en mi barrio vas a tener una cosa realmente asombrosa Ya, 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 oooh Uy, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico Oye, yo creo que si quieres enamorar a una pipita, ¿eh? A una chica de esto O sea, tú me estás diciendo que si me voy para España así llevo suspiro la... Ya, siguiente Pi, pi, pi A ver, dale, Mario Ay, 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 ¿qué? Dale, Mario ¡Ah, se piro! ¡Ja, ja, ja! Encantó, le encantó, sí, 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 sí A su, mira, abre la boca Que va, que va, que va, que va, que va Vas a probar ahorita los churros Uy, eso quiero ver cómo vas a comer En España tenemos churros, pero no tenemos el manjar blanco ¿Alguien lo ha hecho? Dentro no lo ha hecho Porque no sabe ¡Mmm! 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 ¡Dios! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hasta su honor Hasta la tráquea ¡Qué rico! Lo quebró, lo quebró, lo quebró Hazlo, lo quebró Hazlo, quebró Hazlo, hazlo ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! Uy, que se atora, que se atora ¡No! 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 Ahorita vamos a probar la charlota En mi barrio, la Carlota Miren esto, chavales Esto es la primera vez Que veo algo igual, tío Nosotros en España tenemos gelatina Pero no le echamos leche, tío No Mira aquí, mira aquí Es como flabber, ¿no? Es como flabber, igual, tío ¡Mmm! Huele a fresa, huele a fresa Vale, espero que probarlo ¿Qué tal? ¡Mmm! Está rico, pero a mí esta textura ¡Mmm! Me paga un poco Lo veo un poquito más artificial ¿Sí? A ver, voy a meterle dientes yo A mi gusto, a mi gusto lo veo un poquito más artificial No está malo, o sea, me lo podría comer Pero yo prefiero un suspiro al alineña Un arroz con leche Unos picaronos O sea, que mi pose favorito son los picaronos ¿Sabes qué parece? Tortelada La parte de la tortelada Sí, sí, esa textura Sí, ahí O sea, a mi gusto ¡Mmm! Mazo, más o menos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Está rico, me siento entusiasmado ¡Oh! ¿Qué te parece? O sea, tú, yo creo que tú eres como yo Tú eres más de arroz con leche, picaronos, picaronos Sí, a mí esta textura no me acaba Pero está rico de sabor, ¿eh? Eso sí ¿Qué puntuación le das? A la Carlota le doy un 4 ¿Un 4? O un 3 En lo particular, 10 a todo A mí sí me gustó todo Espérate, yo no he probado la Carlota, mano ¿Qué fue? Yo sí soy especial O sea... ¡Calla! Uno de mis dulces favoritos es la Carlota ¿Sí? ¿Qué tal? Tengo que decir de que... Sí, un 8, un 8 Un 8, un 8 Un 8, un 8 6 Me gusta el sabor, pero el tacto no para mí Al churro, un 8 Churro, un 9,8 Porque no estaba caliente Tiene que estar calientito Tiene que estar más calientito Es que yo creo que esto es lo que más consume a la gente Porque mira, no hay ya, tío No hay, no hay churros ya Y al suspiro un 10 Al suspiro a la limeña, yo le doy el 10 A mí me encantó el suspiro Tiene un saborcito así al chantilly ¿O es el chantilly? El chantilly Yo creo que ya toca su bajada Su seca Ya estoy lleno, ya estoy lleno Algo para bajar ¿Qué podemos pedir? Yo te voy a llevar acá donde Un aceñito que venden Un pico sour No, no, no Un calientito Un calientito Podría ser, yo te voy a llevar a comer A tomar un emoliente Ah, ya ¿Has probado emoliente? Sí, pero aquí hay emoliente Yo pruebo en la sierra No, acá hay de todo, papi Esta es la chabuca, mano Acá vas a encontrar de todo Te voy a llevar a tomar un emoliente Ya, dale Ya está, somos lo que somos Aquí probando comida callejera nocturna en Perú Asumare Vale, ahí tienen emoliente y quinoa ¿Qué quieres, quinoa o emoliente? Por dos lucas Por dos soles Un emoliente ¿Un emoliente? ¿Está bien? Es saludable, ¿verdad? Dos emolientes ¿Quién quiere un emoliente? Emoliente también Un, dos Te ha sido frío Cinco emolientes ¿Tú quieres, Mario? Yo también Es bueno, el emoliente es bueno Para la bajada, perfecto, ¿no? Sí, te baja todas las grasas Ya, chévere ¿Qué es lo que lleva un emoliente? Linaza, bordo y uña de gato ¿Uña de gato? Es de corteza de la selva Cicatrizante, desinflamante Ah, ya, o sea, digamos que el emoliente es procedente de la selva No Sino que son complementos O sea, insumos complementos de diferentes lugares de Perú, ¿no? Sí, exactamente Ah, ya, y la linaza, ¿dónde la puedes encontrar la linaza? En el mercado ¿En el mercado? ¿Es fácil encontrarla? En el mercado Ah, ya Si lo toma constantemente es una bebida diurética Porque desinflama los riñones No cura, ayuda ¡Oh! Mira esto, parece el laboratorio de Breaking Bad Es que tiene manzana, piña, membrillo y duramos ¡Ah, ya! Tres tibios, me dijo, ¿no? Tres tibios, dos calientes ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí en Chabuca Granda? Casi 20 años Tibio Esto está buenazo, tibiecito Tibio ¡Uf! Esto va espectacular, tío ¡Eso! ¡Salud! Salud con toda la gente, hermano ¡Salud! ¡Mmm! Esto va genial para esta época del año Puta, y además tiene una textura gelatinosa, ¿verdad? La sábila, la sábila, es verdad, de la sábila Espectacular, tío, pero para que esto no lo tenemos en España ¡No! ¡Qué van a tener! Nosotros somos chéveres Gracias por esta ruta gastronómica, ¿eh? ¡Epa! ¡Salud! Salud, Tavo, porque somos lo que somos, ¿no? Somos lo que somos lo que es y seguimos siendo Pues eso, amigos Ya sabéis cómo se puede comer aquí de rico, sabroso, en el centro de Lima Estamos en el cercano de Lima, justo al lado del Rimac, ¿no? Ese es el Rimac, ¿no? Sí El río Rimac El río Rimac, al costado ¿Ese es San Cristóbal? Sí, es San Cristóbal Amigos, espero que os haya gustado muy bien este vídeo Que hayáis visto cómo es la comida callejera nocturna aquí en el centro de Lima Y nada, estamos aquí con Samy, con toda la banda, puta, aquí ya se están enamorando Si os ha gustado este vídeo y queréis más contenido gastronómico en este canal Dejad una manita arriba, suscribiros al canal Y ya sabéis que si te va a ver, nos vemos jugando En el próximo vídeo ¡A semana! ¡En el próximo vídeo! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao Frito! Bye No, 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 no Gracias por ver el video.